¿Qué vale yo quiero? Por Dios Bolívar ¿Cómo te llamas? Osbel ¿Cómo? Osbel ¿Qué ya tienes, Osbel? Trece Trece de trabajo, no tan pequeño Ayuda a mi familia Ayuda a tu familia ¿Cómo tienen ustedes su situación ahorita? Medio año ¿Cómo? Medio año Echándole pichón Echándole pichón ¿Estudia? Solamente vendiendo eso ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, por seis ¿Dólares? ¿Qué haces con eso? Con la comida Si yo tuviese la oportunidad de cumplir así un deseo, ¿tú qué pedirías? Bicicleta ¿Cómo? La bicicleta ¿Te gustaría tener la bicicleta? ¿Nunca ha tenido, ¿verdad? Yo no ¿Tú tampoco? ¿Tú te harías falta en tu casa? Comida ¿Comida? Comida también ¿Comida? Si yo te digo, ¿qué te lo metes? ¿Cómo te pones después? ¿Por qué? ¿O por qué? ¿No? En serio ¿Los días? ¿Por qué cuiden El décimo Qué tan cortado Con mejor Y Gracias.